¿Quién? 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 ¿Quién está andando vos preguntando? Dale, ¿toma la leche o no? Terminada. Escuchame, ¿toma la leche? ¿En serio? ¿Cuándo? 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 No, se asuma bien. ¡Toma! Ah, huele difícil ¿Qué? Son referes conmigo ¡Lo estoy diciendo! Esta hueá en la misma tibia!!! Mira, mira, mira. Mira lo que tengo en la mano. Nooooo Huele que te incongrué. Acá tienes uno, Maradona. ¡WHAT? ¡WHAT?! ¡HOOU baby! Tírate un paso, tíratelo, tírate un paso, tírate qué, tírate un paso A ver, a ver, chat Vamos a hacer un testeo de qué tan limpia está mi Instagram, a ver No, no puede ser, amigo, no No, no lo puedo creer Uy, la paspadita, ahí va la paspada del cole No probaste con hipoglob, tanquito, nada No, gracias, rojo, por el dólar, amigo Hola, mamá de burro, no te quiero pedir, por favor, que le digas a tu hijo que me deje de pedir fotos subidas de tono Ya le dije que no y me sigue pidiendo ¿Ya terminó? Sí Disculpame, ¿qué estás haciendo? Tu vida de tono te significa ¡10.000 reeks! Igual se consigue, siempre hay gente jugando Nice, salíte en un video ¡Mamá! ¡Casi me matás con tu milanesa! ¡Ay, qué está sucediendo! Elio No, policía es mi Argh ¿Qué es? No quiero una explicación, no guey 那個 El uno del dos, el uno del dos, el uno del dos... Arriba, abajo, izquierde de derecha El uno del dos, el uno del dos, arriba, abajo, izquierda, derecha NUESTROS PADRES SON DISTINTOS, HERMANOS POR INSTINTO ¡Ay, maté a tu novio, pelotudo! Mirá el otro, mirá el otro, mirá el otro Y viene el final, viene el final al agitear Ya morí, papá, ya morí Pero me llevé a tu compañero Y llorpea y malo de mierda ¿Te bañaste? Bueno, bañate que la sangre te va a dar una infección Yo sí, está bueno ¿Pero yo te bañé? No tengo ¿Tení sangre en las manos? No, estoy escuchando música, hermana Amigos, uno más estúpido que el otro Pero peguenme Ah, bueno ¿Qué hace este, boludo? Dígalo con mímica No No, no, te equivocaste un montón, te aviso, pendejo No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar Ay, no, 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 no Se cayó No me morí Ay, sí me morí Che, así que ¿Está piola esta? Sí, está, ah, amigo ¿Sí? Mejora, me llaman el adaptador de la tele ¿Sí? Sí ¿Y hola? Acá tengo los juguitos Tengo A ver si reconocen alguno Este es el Bomberman Músculo L Mi nombre es Walter Músculo L Tú tienes un GPS Estoy mirando el stream Dale Músculo L Músculo L No Ah, ah Punto, punto La danza del punto Ex Oye Estoy mirando el stream Tú tienes un GPS 20 de municiones 3 de comida Dame todo Oye, tal no, bicho Mándame un saludo Si me mandas un saludo No te robo A mí y a todo Mi clan Punto ex No te efectuí Después jugamos Bueno, dale Dale, dale Estoy para chill Estoy para Ah Estoy para las ¿Está para atrás de arriba? Estoy para las ¿Quién es? ¿Rojo o no? ¿Rojo? Sí, tipo Muy rojo Un puntito No sé qué es eso No, no ¿Por qué? Te contamos todo Lo que debes Y necesitas saber Sobre el COVID-19 Va 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 ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué malo de mierda? Lo gane Agarro las curvas como vengo Y se caen del asiento Pegan contra el piso y lo hice de pavir O sea, las arrabrocas Las curvas para que choquen Para que caigan, porque caen Están dormidos Cuando pelan se despierta Y les dice Amigo, amigo, puente de la gloria Ah, gracias, gracias, ahí se baja Después del palo que se pegara Toma, buen Un regalo Nadie me había regalado Un tiburón en mi vida Está guapo, ¿eh? ¿Cómo tiene que follar papi Gaby? No, mi chaval No, mi whatsapp No, mi chaval ¡Muchi! ¿No puedo hacer lo que llevaste? ¿No lo he dejado de donde fuiste? ¿Al baño? Está re gladiado esto Ay, no lo llevan 3, 2, 1 Le pegué, todas las placas Le saqué ¡Baby! ¡Viene en ese timeo! ¡Live the cloud, baby! ¡Muidad, adelante! Sofía, no está funcionando tu técnica ¿Cómo lo estoy moviendo? ¿No lo haces? ¿No lo haces? ¿No lo haces? ¡Muidad, adelante! ¡Muidad, adelante! Agua, 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 agua La próxima lo juego con alguien que tenga ganas de jugarlo, ¿eh? Yo tengo más ganas de jugarlo, pero ahora no, gordo Chupame, güero Tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas ¿Qué hace Sforzi? ¿Todo bien? Tengo ganas, güero ¡Uuuu! ¡Ahora tengo más ganas! ¡Esto recién empieza, loco! ¡Qué gordo, paje! Quedan 30 segundos Spike plantada Un enemigo sigue en pie ¡Una mosca! ¡Una mosca! ¡Una mosca! ¿Qué carajo piensa este pelotudo? ¿Que las minas se le van a caer a los pies por chupar un peluche? Te juro, no puedo creer ¿Qué carajo? ¿Qué estaba pensando? Herrera, ¿no? O, o... Matuidi Ah, ¿viste? Bien, bien, bien Matuidi Sí, sí, sí Porque yo hago así y hago ahí ¡Eh, cochicuá! ¿Dónde está el cangrejo? ¿Dónde está el cangrejo? ¿Dónde está el cangrejo? ¿Capa? Te voy a explicar cómo es el cangrejo Yo te voy a mostrar cuál es el cangrejo Cuando vos estás bailando el cangrejo Cuando lo bailaba mi amigo Luciano En los boliches El cangrejo es este Y para un lado es tiqui 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 Pero acá, acá se ve el cangrejo En las pinzas, en las tenazas Y en moverse Sacaz Vení acá levantando a Native Apretá no sé qué botón ahí de la play Uh ¿Pero dónde están? Levantalo, dale Lo maté, lo maté, levantalo ¿Lo mataste? ¿Cómo hiciste para matarlo? Sí, lo maté, lo maté Mira, juego del 8 año a los jueguitos, dale Como hago con la pelota Yo juego a los jueguitos Y vino conmigo De nuevo, de nuevo ¿Qué más se despertó? Otro Tomb Raider Acá está el otro Harry Potter